La Policía Nacional, en coordinación con la seccional de inteligencia policial y la Fiscalía General de la Nación, logran la desarticulación de la banda Los Cascudos, dedicada al hurto, principalmente en zona rural del municipio de Barranca Bermeja. La Policía Nacional del Departamento de Policía del Magdalena Medio, sus unidades de policía judicial e inteligencia en articulación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló una banda denominada Los Cascudos, los cuales se dedicaban al hurto de residencias en la parte rural, al hurto a Vigeato y en la parte urbana de Barranca Bermeja, al hurto a personas que permanecían en el sector comercio. La modalidad en la parte rural de estos sujetos era que ataba de manos y pies a sus víctimas en las casas o fincas para poder tener una ventana de escape al momento de ellos salir ya con su botín, luego de haber hurtado las viviendas. Según informe policial, alias Camilo, alias Capataz y alias Diver fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República de Colombia les dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario, a excepción de alias CAO, que fue acobijado con medida de aseguramiento domiciliaria. Gracias a esta articulación con la Fiscalía se logra la captura de cuatro sujetos. Tres de ellos les dieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y una de ellas una medida en domicilio. Le solicitamos a la comunidad que nos siga informando, que siga denunciando cuando es víctima de hurto, para nosotros poder recoger todas esas informaciones y poder adelantar las investigaciones necesarias para acabar con las bandas dedicadas al hurto en nuestro municipio de Barranca Bermeja. La Policía Nacional agradece a la comunidad su valiosa colaboración al suministrar información que permitió desarticular esta estructura criminal que afectaba a Barranca Bermeja y los invita a continuar denunciando de manera oportuna a través de la línea de emergencia 123. La Policía Nacional Gracias.